Me voy a enlazar completamente en vivo con mi compañera Monse Navedo, se encuentra en la zona de la 11 Sur, un hecho vial. Adelante con la información, Monse, ¿qué sucede en este punto? Te saludo, buenos días. Buenos días Valeria, ¿qué tal? A ti y a todo el auditorio. Sí, efectivamente nos encontramos en la 11 Sur, a la altura del club de golf, y es que durante las primeras horas de este día se registró un percance vehicular. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Sánchez, este vehículo, esta unidad de taxi, sufrió este percance vehicular. Nos comenta el propietario que se le rompió la rótula, esto hizo que perdiera el control y terminara impactándose contra la acera. Afortunadamente, solo daños materiales, pero como lo podemos ver, se encuentra sobre el carril del sistema ruta. Esto hace que se genere un poco de caos vehicular en la zona, una zona bastante transitada, que es lo que hace finalmente el sistema ruta. Viene la unidad y tiene que desviarse, incorporarse a la vialidad y posteriormente regresar nuevamente al carril confinado de ruta. El llamado para los automovilistas es a que conduzcan con mucha precaución, le bajen un poquito a la velocidad, y bueno, sobre todo ahorita que ya comienzan a entrar, tal vez los niños a la escuela empiezan a desplazarse para acudir a sus puestos laborales. Es en la 11 Sur, a la altura del club de golf, con dirección al sur de la ciudad de Puebla. Se van a encontrar con este hecho, ya se encuentran también aquí elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando el lugar. Hasta aquí la información, regreso contigo al estudio, muy buenos días. Gracias, buenos días, Monse. Buenos días. Así que con precaución en el punto, aunque no se genera tráfico intenso, no hay afectación al tráfico, hay que tener mucho cuidado en la zona. Oiga y circule con mucha precaución. Ahorita ya viene la hora pico, la hora en la que todos salen a las actividades, a las escuelas, al trabajo. Entonces tome sus precauciones, a veces no salir con tiempo, el ir en el teléfono celular y otros distractores ocasionan los accidentes y el exceso de velocidad porque queremos llegar a nuestro destino.